La manera correcta de pasar tus exámenes La actitud mental y emocional correcta Varias condiciones negativas impiden que un alumno pase bien la prueba y lo llevan a fracasar en los exámenes. Estas condiciones son creadas por él mismo al aceptar ciertas situaciones externas, palabras y dichos de las demás personas y darles poder con lo cual ya está predispuesto a lo malo que se manifestará inevitablemente. A. El miedo al fracaso Si se presenta a la prueba con miedo o temor de fracasar, ya está fracasado, pues el temor atrae aquello que se teme. A un examen hay que ir seguro de triunfar y decidido a ello. Cuando a un alumno le faltó tiempo para estudiar todo y no ha podido completar la materia por alguna circunstancia personal, debe olvidar esto y pensar que todo está bien. Invocará a su divina presencia a la acción. Le dará el mando y esperará siempre lo mejor con plena convicción. B. La inquietud e inseguridad Influyen poderosamente en el mal éxito de un examen. Por ahí se abre una puerta a lo malo, pues así como el temor es la fe en el mal, la inseguridad personal atrae la derrota. Ya sabemos que la fe no consiste tan solo en tener firmes convicciones religiosas, pues hay otra clase de fe más práctica, y es creer en uno mismo, estar seguro de los propios conocimientos, sentir que todo va a salir bien, tal como se espera. El miedo y la inseguridad bloquean la mente que se queda en blanco cuando el alumno está tenso, preocupado, atemorizado por fracasar. Por esta razón, aunque haya estudiado mucho, sucede a veces que las ideas no fluyen, y todo parece haberse olvidado. El alumno debe tranquilizarse, elevar sus vibraciones, centrarse en su divina presencia, invocarla y luego soltarse. La paz mental emocional y la seguridad interna o convicción propia son indispensables. Cuando un alumno se bloquea y no recuerda nada durante el examen, sucede algo singular después. Terminada la prueba y luego que se ha tranquilizado, el alumno eleva de nuevo sus vibraciones normalmente. Sale del ambiente tenso y recuerda lo que había olvidado, lo que ha dejado de contestar o fue mal enfocado. Si la prueba es escrita, lleva generalmente una vibración negativa del profesor en el sentido siguiente. Cuando él prepara el examen, busca lo que considera más difícil para el alumno, el punto por el que éste no se ha interesado. Como el alumno está en un estado de inquietud y miedo, bajo de vibración, a esto se agrega lo que el profesor trae, y ya el terreno está abonado para el fracaso. Aunque esto sea así en algunos casos, no hay que pensar mal del profesor ni calificarlo en negativo. No se fijen en sus defectos, si los tiene. Bendigan al profesor y pidan que se manifieste en él la perfección. Si acaso les parece antipático, es porque ustedes le están proyectando antipatía al hablar mal de él. Envuélvanlo en el manto de la comprensión y de la paz. De esta manera y en poco tiempo, tendrán un amigo, un colaborador. El que ve bien y perfección en otros, eso mismo se le devuelve. Pero si se fija en lo malo, lo comenta, lo siente y lo piensa, lo malo le llegará, perturbando su vida y su ambiente. Piensa lo bueno y se te dará, dice Connie Méndez. Pero si te fijas en lo malo de otros, eso mismo volverá multiplicado. Es la ley del éxito y el fracaso depende de uno mismo. Y no son provocados por las condiciones exteriores. Este es un principio metafísico. No hay que culpar a los demás o al ambiente. a las circunstancias ni a nada externo de los problemas y dificultades individuales. Pues nadie más que uno mismo es el causante de todo cuanto le acontece a nivel personal, familiar o ambiental. Quien está tranquilo y en paz recibe paz. Pero aquel que se encuentra temeroso y angustiado porque espera lo malo, lo agarra y atrae a su mundo. Nadie lo puede evitar. El pasar con éxito un examen no quiere decir flojera e irresponsabilidad. Quien así procede no está cumpliendo con la ley y no le salen bien las cosas, porque no se ha esforzado en poner de su parte lo que ha podido. Hay que responsabilizarse y estudiar primero para que las cosas puedan marchar como es debido. E. No se presten a chuletas, trucos y engaños. Eso tampoco funciona. El alumno que espera un buen éxito debe ser limpio de mente y corazón y no transigir con lo que no sea correcto. F. Mantener la mente en positivo. Es muy importante y no permitir ni por un segundo el menor pensamiento de que van a ser reprobados, de que el examen es difícil y no sabrán contestar. G. Reconocer la divina presencia e invocarla a la acción. En uno mismo, en el profesor y en todos los alumnos. Este padre amoroso en cada uno cuidará de que todo salga bien. H. Dar las gracias No olviden dar las gracias antes y después del examen. Una persona agradecida merece todos los honores y distinciones. Gracias, padre, porque me has oído y todo está bien. Tratamiento dado por el amado maestro Kutjumi antes de ir al examen. El alumno se tranquilizará para estar preparado y en paz. Quite toda idea de temor y confíe en sí mismo. Piense que todo va a salir bien y haga este tratamiento. Amada presencia de Dios en mí y en el profesor, te amo, te reconozco, te bendigo, te invoco a la acción para que manifiestes la perfección durante el examen. Me mantengo sereno, en paz y decreto que todo va a salir muy bien. Me envuelvo en el manto de la verdad y proyecto esta verdad al profesor, a todos los alumnos que hacen este examen. Pido al amado maestro Saint Germain que irradie el rayo violeta para envolver este examen. Toda partícula negativa contenida en esta situación, que esta energía negativa, si la hay, sea convertida en positiva. De vuelta a la gran causa y luego regrese al profesor, convertida en sabiduría y comprensión para todos. Completo este tratamiento con la llama rosa de amor divino que armoniza y eleva. Te pido, poderosa presencia, que proyectes luz y sabiduría a las células de mi cerebro, a las cuales corresponde esta responsabilidad, que ellas despierten y acepten cumplir bien su servicio. Gracias Padre que me has oído y este examen ya está aprobado. Cuando los alumnos entran en la clase para presentar la prueba, deben recordarse a sí mismos que están allí para pasar el examen con buen éxito y que su divina presencia tiene el mando de la situación. Gracias Yo soy el logro victorioso en armonía con todos y para todos. Yo soy el logro victorioso en armonía con todos y para todos. Gracias 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 Gracias